Hola gente, ¿cómo están? Bueno, el chino quien se habla de este lado, quería aprovechar este ratito este video para agradecerle a la gente de IPSBA por invitarme, por hacerme parte de esta charla y bueno, contarles que por cuestiones de tiempo ustedes conocen a lo que me dedico y no puedo estar personalmente, me hubiese encantado, así que nada, gracias por esta oportunidad. Bueno, que parece mentira, quien aparece por primera vez en mi vida es la venadería, después aparece la música, pero bueno, gracias a mi abuelo que me pudieron inculcar lo del campo, lo de la venadería, con un campito que no sé si era de las mejores tierras, pero donde yo pude hacer mis primeras experiencias y aprender, era ir con ellos y con el pasar del tiempo aparece la música y yo logro hacer mis primeras armas con la música y decido, emprender en ese campito de mis abuelos, los primeros corrales, con mis primeros baquitos y mi primera experiencia ahí, fui muy feliz, donde aprendí mucho y donde pude hacer los primeros pasos de una venadería. Bueno, mi relación con el campo es donde yo encuentro mi espacio de calma, de refugio, donde yo encuentro un lugar para tomar muchas decisiones sobre mi vida, sobre mi futuro, que la realidad el día que me toque bajarme de las tablas, me encantaría poder seguir en este rubro, que es la ganadería, que es el campo, me siento muy feliz, en el momento que me toque ir a una feria, a un remate, o me toque ir a una visita de campo, me pone muy contento cuando acompaño a muchos productores, así que, nada, creo que mi relación con el campo es eso, es el futuro mío y, nada, estoy muy contento por esta decisión. Bueno, ¿cómo divido el tiempo entre tantas actividades? Es muy difícil, me costó mucho madurar y entender cómo funcionaba todo, pero, nada, entendí que tenemos que saber delegar, encontrar las personas correctas, profesionalmente hablando, que nos ayuden a llevar adelante tantos temas, ¿no? La música, la galería, el campo, bueno, entre tantas cosas. Creo que tenemos que saber delegar y encontrar los espacios, sobre todo con la familia, que es lo más importante, porque cuando tenemos la familia alineada, todo lo otro empieza a funcionar bien, así que, nada, eso, delegar, confiar y saber que todo va a funcionar bien. Bueno, ¿qué oportunidades vean la industria de la carne? Creo que la industria cárnica es muy importante para nuestro país, sobre todo para la economía de nuestro país, porque tenemos muy buena calidad de carne, vean muchos productores todo el tiempo trabajando en mejorar la calidad, en mejorar la automatización, en mejorar la eficiencia de los frigoríficos, de los campos. Entonces, creo que es muy importante. Me gustaría, como nueva generación, poder ser parte de ese proceso, poder ayudar y poder ser reconocido internacionalmente por las buenas herramientas tecnológicas que tenemos dentro de la Argentina. Así que, nada, creo que es por ahí, es tratar de ir mejorando y sabemos que podemos mejorar mucho la eficiencia. Bueno, finalizando un poquito el video, contando un poquito a los jóvenes que no se animan, los que están ya dentro de la industria, que, nada, que, sobre todo las nuevas generaciones, que apoyen, que se metan. Tenemos una hermosa calidad de hacienda, tenemos muy buenos campos, tenemos lo mejor. Creo que Argentina, en la industria del campo, en la industria de ganadera, creo que somos muy fuertes, podemos ser muy reconocidos internacionalmente. Estamos en esa etapa que apuesto, sigo apostando, me costó muchísimo llegar hasta acá, porque, nada, los primeros pasos fueron muy difíciles, en cuestión económica. Me costaba mucho ir a comprar corrales, alambre, para poder hacer mis primeros pasos. Pero, bueno, siempre aposté y siempre supe que el sol podía salir, con la ayuda de un montón de gente que se me acercó, que yo me acerqué, de empresarios, de productores, donde los cuales fui aprendiendo. Fue un camino muy largo, pero, bueno, hoy lo disfruto mucho y sé que esa puerta se abrió. Y, bueno, hoy la puedo contar porque lo estoy viviendo, lo estoy pasando, y estoy re contra feliz de poder lograr este hermoso nombre. Bueno, si estás acá es porque, nada, primero porque te gusta, accioná, metete, interiorizate, creo que las oportunidades van a llegar, hay mucha gente de la industria que te puede dar una mano, esto es tocar puerta, tocar puerta, y creo que pedir ayuda, así que, nada, metete que la industria de nuestro país está para ayudarte, está para crecer, así que, nada, metele para adelante, te mando mucha fuerza, y vamos, vamos para adelante.